Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas que está ya en la post-temporada. Ya comenzaron las series de playoff y terminaron las miniseries entre Tampa y el equipo de Cleveland. Cleveland le ganó esa serie a Tampa Bay, de hecho los blanqueó y pasa a jugar con los Yankees. Esas primeras series eran 3-2, ahora estas series son 5-3. Seattle, que le ganó a Toronto, entonces se gana el derecho de jugar con Houston, de hecho perdió esta tarde de Houston, ya el primer partido, recuerdo que esas series son 5-3. En la Liga Nacional, Filadelfia despidió a San Luis y a todos los estelares que ya terminaron su gran carrera. Me refiero a Adam Wendright, Yadier Molina y Alberto Pujols. Y Filadelfia está jugando con los Bravos de Atlanta, un 5-3. Y el equipo de San Diego le ganó a los Mets y San Diego se enfrenta a los Dodgers de Los Ángeles, 5-3. Los que ganen, las series que vienen, van a ser de ahí en adelante 7-4, tanto la serie de campeonato como la serie mundial. Así que este es el formato nuevo de Grandes Ligas, series 3-2 con los Wild Cards, series 5-3, ya cuando ganan los Wild Cards con los dos máximos ganadores de la liga, y luego series de campeonato y finalmente la serie mundial, esto es en Grandes Ligas. Pasamos al fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol. Ya se jugó el partido de ida de la Liga Dominicana de Fútbol entre Pantoja y el equipo de Cibao. En Santiago se jugó el primer partido el sábado pasado y Cibao ganó el encuentro dos goles por uno. Ahora van el próximo sábado hacia la capital, donde Pantoja tiene que ganar obligatoriamente. Si gana, está en la misma situación que estábamos que FC aquí, en la misma situación. Si gana por uno, empatan. Si gana por dos, estaría ganando la final. El equipo de Pantoja. Pero si empata el partido o si pierde, obviamente estaría perdiendo y Cibao sería el nuevo campeón. Ambos equipos están clasificados para el torneo de la CFU. Finalmente vamos con el baloncesto superior de la provincia de España. Miren, luego de que la jornada del domingo pasado no pudo terminarse por una trifulca, yo vi al Don Bosco más fluido con este refuerzo, pero no pudo terminarse. Hoy se había dicho temprano que se iba a jugar sin problemas, mañana, porque ya hay varios sancionados, pero al parecer las sanciones no son suficientes. Son sanciones como pañitos tibios que le están pasando para la magnitud del problema que se armó el domingo pasado. Por lo que el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Uribe, dijo no hasta que no aclaren las cosas y toman las decisiones correctas en Moca, no se juega baloncesto y esta tarde se anunció que mañana no se iba a jugar. Sin embargo, luego de esto se comunicaron, se mantuvieron en sesión permanente y dieron un compás de espera. Mañana en la mañana salen hacia Santo Domingo los directivos de los tres clubes que quedan participando, los dos que están en semifinal y el que está en la final también, junto al presidente de Azovay, para tratar de que sí se juegue hasta este momento al juego mañana. Y lo que harían sería terminar el partido como quedó y completar el siguiente partido, es decir, jugarlo completo, el siguiente encuentro con fanáticos. Señores, pórtense bien, pórtense bien. Todo el que vaya al polo y disfrute su juego, tranquilo, disfrútelo. Usted va a ganar o a perder. El primer día ganó la cancha, el segundo juego estaba ganando el Don Bosco, pero eso es parte del juego. Usted va a ganar o va a perder, tranquilo, todo el mundo tranquilo. Y vamos a esperar esto de que se solucione. Y miren, lo voy a decir aquí, como todo, yo siempre digo cosas de forma responsable, pero me gusta decir responsablemente yo, yo. Las apuestas de dinero en el polideportivo son de las causantes, no completamente, pero son de las causantes de estos problemas. Y ahí se apuesta mucho, pero mucho dinero se apuesta en el polideportivo. Mucho, mucho dinero. Que se puede controlar, muchas cosas se pueden controlar y creo que la federación, la FEDOMBAL, tiene el toro por los cuernos para tratar de resolver este problema que no es exclusivo de Moca, sino que es a nivel nacional. Esperamos que mañana haya juego de baloncesto y nosotros estemos con ustedes en la antesala previo al partido, en el canal 58, en el programa Quinto Tiempo y cuando finalice el programa oficial del baloncesto, el que más se ve del baloncesto acá. Y me atrevería a decir, se ven más que muchísimos otros que no son del baloncesto. El quinto tiempo, luego que finalice el partido, estaremos comentando para ustedes en TN Canal 58, un programa producido por Nicolás Grullón y por Alfonso de Los Ángeles. Buenas noches y siguen informándose en la revista La Más Vista. Para hacer un buen trabajo, se requiere de un gran equipo y el mejor lo tenemos nosotros, en J Productora, sin límites. ¿Alguna duda? Por algo somos el mejor programa.